¿Qué tal? Dentro de pocos minutos el partido entre Libertad de Paraguay y Cruz Azul de México. Para muchos pudiera ser el último juego bajo la dirección técnica de Enrique Mesa. La máquina empató en el juego de ida en el Estadio Azul. Necesita la victoria en este encuentro donde Jesús Corona salió lesionado por este golpazo que recibió en esta jugada. No tuvo culpa el jugador paraguayo. Corona está recuperado y pudiera volver a la portería de la máquina. Aún no se confirma. El jugador empató 1-1 con Libertad, lo que lo obliga a ganar esta tarde para poder avanzar a la siguiente fase de esta Copa Santander Libertadores de América. Ya hoy jugaron Vélez Árfil de Argentina contra el Atlético Nacional de Colombia. La ventaja era para los argentinos los que habían ganado el Medellín 1-0. Fernández al 52 con el 1-0 ampliando el Global 2-0. Pero descontaban los colombianos por intermedio Luis Fernando Mosquera al 69. Golazo de tiro libre. Así terminó el partido 1-1. Global 2-2 avanza el equipo argentino. Vélez Árfil eliminado al Atlético Nacional que estenaba técnico Juan Carlos Osorio, el que dirigía al equipo de El Puebla. Y mañana arrancan las semifinales de la liguilla del torneo de losura de balonfiel profesional en Mexicano. América recibe a Monterrey en el Estadio Azteca. Los rayados son favoritos. El todo o nada. Hay que obviamente buscar primero jugar un gran partido el miércoles para tener un buen resultado. Y bueno, después pensaremos en la vuelta. Bueno, yo creo que todos los equipos merecen un respeto y todos los rivales, pero tratar de jugar el salto por tú como siempre ha sido. El jueves de la otra serie la protagonizan Tigres contra Santos Laguna en el Estadio Universitario. Para algunos, la revancha de la final del anterior torneo donde los felinos se alzaron con el título. Por lo que queremos y nosotros queremos estar en una final y queremos que levantar una copa que es lo que tanto desea la institución y nosotros los jugadores. Y bueno, nosotros vamos a ir con plena convicción de ganar el partido y bueno, ya después de ahí se podrán generar muchos marcadores y nosotros tratar de venirnos con el marcador, el que nos acomode mejor. Y Phil Whittleson a partir de ayer pasó a la inmortalidad al ingresar al Salón de la Fama del Golf Mundial. Entre los nueve inducidos destaca la presencia del San Dieguino. A las once más deportes, gracias. Seguimos a más.